¿Qué tal, hermanos y amigos? Gracias por estar aquí. Te saluda tu amigo en Cristo, Carlos Alberto Camelo. Comparto un poco con usted de la Palabra de Dios, una reflexión sobre un milagro que ocurrió en el Antiguo Testamento, un milagro extraordinario de Dios para sus hijos. Les hablo de El Maná, capítulo 16 del Libro del Éxodo. Antes de llegar al Sinaí, Dios hizo para el pueblo una provisión diaria. En el versículo 4 del Éxodo 16, Dios les dice que les daría pan del cielo, pero también les dio las instrucciones de lo que ellos debían hacer. Recogerían para cada día solamente lo para ese día. No debían guardarlo, más sin embargo, algunos no creyeron a Dios. Guardaron para el día siguiente. Y la Biblia dice en el versículo 20 que se agusanó, que edía, o sea, olía mal. Siempre el hombre desconfiando de la voluntad de Dios, de la orden de Dios. Saben que cada día caía el maná para ellos. Pero el sexto día, o sea, el viernes, caía doble porción. Porque el sábado, dijo Dios, no habría maná. He escuchado algunas reflexiones de hermanos pastores y predicadores dominicales. Cuando ellos hablan de este milagro de Dios en el desierto para el pueblo de Israel, yo espero qué dicen sobre esto de cómo caía el viernes o el sexto día la porción del sábado. Porque este milagro que ocurrió durante 40 años es una demostración de lo importante que es para el Creador que sus hijos se paren ese tiempo, que estén en quietud, que no estén en preocupaciones, que no estén pensando en qué van a hacer, qué van a comer. ¿Saben que esa es la misma orden de Dios hoy? Seis días hay para hacer la provisión. Seis días donde el Señor derrama su bendición sobre sus hijos. Pero el séptimo día es un día de quietud, es un día de tranquilidad, un día de estar en la presencia de Dios y los afanes de los días de la semana, donde dejamos a un lado cada una de estas preocupaciones. No sé si omiten esto como algo voluntario o no encuentran qué decir, pero yo les aseguro que esto nos demuestra a nosotros que Dios es muy estricto con el día de reposo todavía hoy. Hoy nos pide que seamos nosotros cuidadosos de cómo empleamos este tiempo. Dios hace provisión. El sábado es una prueba de fe, mis queridos hermanos y amigos. ¿Cuántos hay que ven en el sábado un tropiezo? ¿Cuántos que aún ni siquiera tienen que trabajar? Conozco muchas personas que se les comparte el mensaje de Dios y se les comparte este punto del santo día de reposo. Ya son jubilados, no tienen preocupaciones, más sin embargo, ven obstáculos en guardar el día del Señor. Pero otros que aún tienen un trabajo lo ven como algo difícil porque tendrían que dejar de ganar cierta cantidad de dinero. ¿Saben ustedes? Dios prueba la fe de sus hijos y sigue probando esa fe. Que Dios cada día provea para nosotros. Tengamos plena confianza que como hizo provisión para el pueblo de Israel, hace provisión también para usted y para mí. No nos va a faltar. Porque Él no nos ha llamado a que pasemos necesidades. Él no nos ha llamado a fracasar. Él nos ha llamado a triunfar. Y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. En Deuteronomio capítulo 29 hay un texto que quiero compartir. El versículo 5 que dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Este es otro milagro extraordinario que el Señor hizo para ellos. ¿Cuántos pares de zapatos gastaríamos nosotros en 40 años? ¿Cuántos vestidos? ¿Cuántas camisas? Muchos. Pero Dios a ellos les sostuvo en un lugar inhóspito, difícil, 40 años. Sus calzados no se envejecieron. Mi hermano y amigo, Dios sigue proveyendo para nosotros. Vestido, calzado, alimento. Es la confianza en Dios. ¿Saben ustedes? Un día viviremos solo por fe. Un día no tendremos otro a quien acudir que a nuestro Dios en el cielo. Y Él no nos desamparará. Que Dios nos ayude a verlo siempre a Él como lo que nunca ha dejado de ser. El Dios que provee. Podemos hablar muchas cosas bonitas de este milagro de Dios en el desierto. Pero una cosa sí es cierta. Dios no va a dejar a sus hijos. No los dejará. Por más difícil que esté la situación, la confianza de nosotros debe estar siempre en que tenemos un Dios en los cielos. Gracias, querido hermano, por compartir nuestro mensaje, por suscribirse, por enviar este mensaje a otros a los que quizás les pueda ayudar. Que Dios te bendiga en nuestro deseo. Amén.